El Jaripeo 8. Toros bravos buscacaballos de la ganadería Los Barranqueños De Cañada de la Virgen, de Jorge Ruiz, del mero Guanajuato Lazan los charrones cabalgadores de Austin, de Arnulfo García, de Tierra Blanca, Paseo el Grande, Guanajuato Le hacen los honores a un consentido de Los Barranqueños, el despiadado ¡30-30! ¡Ay, qué torazo! ¡Bravo y ligero! Y de Houston, los elegantes del sur, de Benjamín Figueroa, de San José el Nuevo Guanajuato Le topan al famoso Moño Negro Montan los toros bravos la cuadrilla del veladito de El Obraje Guanajuato Y no podría faltar el mejor torero de Guanajuato ¡El Bolas de San Lorenzo! En el cajón y al reparo al mero estilo grande Llegan desde Houston, los torones del rancho El Sabilar de Ángel Pérez Con sus máquinas de reparo De Austin, Texas, rancho R3 de José Hernández Y con la escuela se le montan los jinetes traviesos de Hidalgo, México Y en los zones, la banda más joven de Texas Banda, la polvadera de Dr. Arroyo Nuevo León Además, banda, la novedad, show de Altamirano Guerrero Y tamborazo, mil pillas de Austin No faltes, lleva tu caballo Hay un premio al mejor caballo bailador Y en el micrófono truena la voz de Miguel Sepúlveda Entrada únicamente 20 dolaritos Niños menores de 12 años entran gratis Ambiente 100% familiar Austin, Texas te espera, Lienzo Charlos Pedernales En el 11-0-13 De la Bull Roll de Austin, Texas En el 78-7-19 Sábado 14 de noviembre, 4 de la tarde No faltes